Somos tres calabacitas, por favor, no nos hagas daño. Muy bien, pude hacerlo porque... ¡Soy mejor que tú! ¡Qué sueño! ¡Oye! ¡Mira esto! ¡No, yo no quiero! ¡No, por favor! ¡Vamos a morir! ¡Oh, no! ¡Nos va a placer! ¡Ayuda, por favor! ¡No queremos morir! ¡Que nos ayude, por favor! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Oye, despierta! ¡Oye, nos va a matar otra vez! ¡Este neumático de mierda! ¿Hasta cuándo va a estar aplastando? ¡Auxilio! ¡No quiero morir! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Sí! ¡Muere! ¡Moripito! ¡Ayude! ¡Ayude! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Y esta Coca-Cola! ¡Vamos a ver! ¡Te voy a ayudar con esto! ¡Metos! ¡Por supuesto! ¡Así que adiós! ¡Oh! ¡Es divertido, ¿no? ¡Lo salvamos! ¡Gracias, brother! ¡Yay! ¡Wow! ¡Pero qué preciosa Mongeous! ¿Quieres este diamante? ¡Wow! ¡Ven por él! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Serás mío! ¡Wow! ¡Esto es... ¡Esto está caliente, viejo! ¡Vamos, vamos! ¡Es muy fuerte! ¡Pero tengo una idea! ¡Mentos! ¡Por supuesto! ¡Qué divertido! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Qué bonito! ¡Es una sandía brillante! ¡Ahí vamos a poner mentos, por supuesto! ¡Y un poco de Coca-Cola! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos a correr! ¡Wow! ¡Wow! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!